¿Cómo debe ser el candidato de esta alianza? ¿Quién debe ir al frente no solamente del Partido de la Revolución Democrática, no solamente del PRD, sino de esta coalición? ¿Qué va a ir al frente? ¿Qué va a competir? Toño, mira, tu servidor y muchos compañeros, el sector más amplio del PRD, siempre hemos soñado con que Guerrero, que es el estado más PRDista del país, realmente se merece un gobierno de izquierda. Un gobierno de izquierda es el que se preocupa por los sectores más pobres, por los sectores más desprotegidos. Nosotros queremos un verdadero gobierno de izquierda. Con Severino Torreblanca se dio un gobierno de alternancia y qué bueno, digo, de alguna manera habremos de reconocer y de agradecerle que por lo menos nos ayudó a sacar de casa Guerrero al PRI y eso se lo valoramos. También no vamos a diseñar ese logro, pero hoy creo que nosotros los guerrerenses estamos ante una verdadera oportunidad histórica de que hoy estamos en condiciones de poder llevar a un personaje de la izquierda, de la izquierda histórica, un personaje que nos queda claro que de llegar a gobernador, su gobierno va a ser muy apegado a la plataforma política que emana del partido de la revolución democrática y están las condiciones dadas. Yo veo que el personaje que tiene la capacidad, que tiene la madurez política, que tiene la experiencia administrativa para encabezar este proyecto, que desde luego lo principal y lo único que busca es la transformación de nuestro Estado, la transformación social de nuestro Estado en bien de los más pobres, es precisamente el doctor Lázaro Mazón Alonso. Él es el que desde tu particular punto de vista estamos platicando con Severino Gómez Valovinos, delegado nacional del PRD. ¿Debería encabezar no solamente el PRD, sino esta candidatura por la coalición? Esta candidatura por la coalición, definitivamente a eso me quiero referir. Creo que la coalición es una coalición de referentes de izquierda a nivel nacional y quien debe encabezar la candidatura de esta coalición o de día, es precisamente pues alguien que realmente se identifique con la izquierda, que sea fundador de la izquierda y que en este caso, desde luego que tiene que ser también del referente más representativo de la izquierda en el Estado, que es del PRD, pero al interior del PRD creo que quien cumple con esos perfiles y esos requisitos es Lázaro Mazón Alonso. Qué bueno que tocaste este tema del día, esta asociación, porque ya hay rumores, bueno no rumores, Mario Moreno Arcos, un diputado destacado personaje periodista, señaló que ya ha habido acercamiento con esta agrupación por parte de Ángel Aguirre y viceversa, que ya hubo diálogo, que ya hubo un acercamiento muy interesante. Claro. ¿Esto es cierto? Ha habido pláticas, desde luego, y debo decirte que en aras de que se logre un cambio aquí en el Estado de Guerrero, nosotros no nos vamos a poner en una actitud arrogante. Es decir que si en algún momento los demás partidos deciden que sea cualquier otra persona, en este caso algún PRD, ¿usted lo aceptaría? No nos lo estamos planteando, Toño. ¿No en este momento? No en este momento. Nosotros nos estamos planteando puente de plata y bienvenido a todo aquel personaje con ideales progresistas y democráticos que se quiera venir a sumar a un proyecto de izquierda. Y si a ese proyecto se quiere sumar Ángel Aguirre Rivero, bienvenido, pero no y que quede claro para que encabece la candidatura. Porque en este momento ni tiene identidad partidista, ni tiene identidad ideológica, ni identidad de compañerismo con todo el PRDismo de nuestro Estado. ¿Ya hubo un acercamiento entre Lázaro Mazón y Ángel Aguirre? Lo hubo solamente con los dirigentes de los partidos. Entre Lázaro Mazón no puedo yo decirte que me conste directamente. Pero ¿ya hubo un acercamiento con Ángel Aguirre? Yo no te lo puedo confirmar. Definitivamente estaría mintiendo. No te lo puedo garantizar. De que sí tuvo el acercamiento ya Ángel Aguirre con los dirigentes nacionales de día, sí lo han tenido. Pero desde luego en esa perspectiva de que si Ángel quiere sumarse a este proyecto, bienvenido. Pero no para encabezar el proyecto y desde luego en la búsqueda de la candidatura. Seferino Gómez Valorvinos, delegado nacional del PRD. Agradecimiento de que nos acompañes en esta mesa de trabajo a través de la señal del grupo Fórmula. Hacemos un instante de los candidatos que pueden obtener esta... O precandidatos, mejor dicho, que pueden obtener esta candidatura por el PRD. De Lázaro Mazón, Alonso es, digamos, la carta más fuerte, más importante. Es la carta más fuerte, la más importante. Las encuestas reales siempre lo han colocado arriba. Aún pasando por encima sobre los candidatos de los otros partidos de la alianza, ¿no? Porque en realidad el partido que más precandidatos tiene es el PRD. En el PAN, pues los nombres todavía no se han empezado ni a circular. En convergencia, pues ni se diga, prácticamente están esperanzados al candidato que menciona el PRD. Y viceversa, ¿no? El resto de los partidos. Digamos que será del PRD el candidato que va a salir para esa coalición. Definitivo, definitivo. Yo te puedo con toda seriedad y certeza de que el candidato sale del PRD y quien está más visible, más perfilado por los trabajos que ha hecho, por el tiempo que inclusive tiene recorriendo el Estado, que no es así en el caso de los otros candidatos, ni el mismo David Jiménez Rumbo. Él, su situación es algo de rebote y que apenas empezó a hacer su trabajo de hace un año para acá. Y en el mismo caso de Armando Ríos Piter, que hace muy poco, pero quien tiene ya mucho tiempo recorriendo el Estado, trabajando con los grupos y trabajando para el pueblo, e inclusive con iniciativas muy importantes que ha llevado a tribuna en el Senado, en el sector salud, por ejemplo, el evitar la venta de comida chatarra en las escuelas, creo que es algo muy importante, a menos de otras iniciativas que ha llevado al Senado y que desde luego van enfocadas al beneficio del pueblo. Perfecto, completamente de acuerdo en este punto. Eso sí nos queda claro. El senador Lázaro Ramazón Alonso ha trabajado en lo que es en el sector salud, en lo que le corresponde en el Senado. Muy bien, hemos platicado con él antes de que pidiera licencia y nos platicaba de todos los proyectos, aun cuando eran proyectos de ahora que se vieron aterrizados, lo que toca de la comida chatarra, lo de protección civil en algún boletín de protección civil, un manual de protección civil, sí ha trabajado fuertemente. Eso sí nos queda claro. Así es. Eso sí, coincidimos en este punto. Zeferino Gómez Malovinos, delegado nacional del PRD, como siempre, un gusto saludarte, bienvenido. Algo más que haces agregar. Igualmente, Toño, pues nada más agradecerte que me des la oportunidad de podernos expresar con todo tu auditorio y decirle al pueblo de Guerrero que hoy tenemos la verdadera oportunidad de poderle regresar la esperanza a toda esta gente, a todo este pueblo, a todos estos sectores que en algún momento se han sentido olvidados o desesperados para que hoy podamos buscar el cambio que requiere y que le urge a este Estado y que no pierdan de vista al senador Lázaro Mazón Alonso. Le vienen responsabilidades muy importantes después de enero y que no las va a poder sacar él solo. Necesita el apoyo del pueblo. Muchas gracias y hasta luego. Yo no nos cuento, muchas gracias. Zeferino Gómez Malovinos, delegado nacional del PRD. Pausa y volvemos con más otra vez de Grupo Fórmula. Usted está bien informado, periodismo trascendente. Infórmese con Marco Antonio Aguileta, Grupo Fórmula Guerrero, Radio, Televisión, Internet.